¡Hey! ¡Hey! Adivina cuál va a ser el siguiente LR Y ahora nos traen esta imagen de aquí Hace 12 minutos la acaban de publicar Y... 1. El fondo Con la imagen de aquí a la derecha Ya me dice mucho Y eso me ha dejado confundido Porque yo tenía más o menos pensado De que el siguiente LR iba a ser Tal vez el Escanor Dawan Antiguo O Elizabeth de Luz Algunos decían King Alitas también se lo merece Porque si no, no tiene ningún uso Nunca lo tuvo Llegó muerto a la versión global y demás Quien sea puede creer, especular lo que se le le gana Pero con esta imagen Me decanto a pensar en Escanor Verde O al menos el Escanor Antiguo O al menos Tal vez Igual Que utilicen esta imagen Como para que sea pista de Escanor Pero igual será Escanor Dawan Pero bueno ¿Qué dice esto? Está en japonés Tenemos la traducción en español Y dice El segundo personaje del lanzamiento de LR Está programado para aparecer El próximo jueves La próxima semana O el jueves que viene Que sería jueves 13 de junio Esta fecha específica Es donde se va el laberinto subterráneo De la versión japonesa y coreana Así que me manejo que regresa Me imagino que regresa A la par Así apenas termina el laberinto La arena del héroe La nueva temporada Que va a ser por un mes Y el nuevo personaje LR Lo que significaría Que cada vez que le hacen un personaje LR Va a ser intercalado Entre arena del héroe De ahí laberinto subterráneo De ahí arena del héroe Con un nuevo personaje Laberinto Arena del héroe Con un nuevo personaje Y así va a estar rotación Hasta que se acabe el año O no sé si lo harán siempre Porque si no sería muy muy seguido El tema de sacar personajes LR No voy a decir festivales LR Sino LR Y les pongo esta en pantalla Para que se puedan guiar Perdón que estaba tapando No me di cuenta Esta de acá Imagen Escanor Para que se guíen Ignoren el edit Con Twigo Que no tenía a la mano La imagen oficial en sí Y tenía que compartirles esta Que compartió un jugador Japonés Mea mea Como troleo Y demás Así que será que En verdad El nuevo LR Que ya sabemos Está confirmado Va a salir la próxima semana Un Escanor Tendríamos entre el verde Entre el rojo Y entre el Daewon antiguo El Daewon Ultimate No va a ser No creo Pero una vez más Con esta imagen Me suena más a mí Al Escanor Verde Más que el Escanor Daewon antiguo Aunque si tomamos Como que han empezado Con Lost Bane Y solamente van a querer Usar LR Para trabajar festivales Que no han confirmado En ningún momento Que esto va a ser así Dijeron personajes antiguos Vamos a revivirlos Podría ser Escanor Daewon Pero el Daewon antiguo No el que reviva Si no Escanor verde Y ya con esto Tenemos la idea clarísima De que no No solo son festivales Los que van a terminar siendo Personajes LR en sí Sino que puede ser cualquiera Ahí tengo la imagen Y acá tengo ¿Ves? Cualquiera Y parece que va a ser este ¿No? A ver ¿Cómo lo ves tú? Déjame acá en comentarios ¿A qué te recuerda Esta imagen de Fonzo? Ya la De fondo Ya la pista está aquí Si bien tenemos Lo que El segundo personaje Si bien y tal Esta es la pista Esta es la primera pista Y veo un sol gigante Y las rocas ¿Dónde vi eso antes? ¿Dónde Escanor? Jaquemate ¿Verdad? No lo sé Eso es lo que creo yo Y lo que me canto más Me deja un poco sin palabras Pero hay que esperar todavía estos días Para ver si nos revelan Algo extra más Por ahí Igual quisieras tener Tu opinión En la caja de comentarios Por si algo me perdí Y no vi Y demás Pero eso es todo Lo que he ordenado En la información Con eso me estoy despidiendo ¿Te emocionaría Tener Escanor Verde LR? ¿Me ha chetado Un personaje verde En el meta ahorita En PPP? ¿O sería el rojo? ¿O sería el Dawan antiguo? Vamos a ver cuál es Pero parece que sí o sí Va a ser un Escanor Con eso me estoy despidiendo Y nos vemos en un próximo directo O video Si el video te gustó Dale like, suscríbete No te olvides Cuídate mucho Chau, chau Chau, chau Chau